La nueva sensación llegó a Ciudad Madero El Flyboard está en nuestra zona Y es que usted va a poder volar como el propio Ironman en Miramar Amigos de Canal 9, ¿cómo están? Un gusto saludar, nos encontramos en Playa Miramar Y bueno, este día nos van a mostrar algo nuevo, algo novedoso Que está llegando, o más bien ya está aquí en nuestra zona Y saludos con muchísimo gusto, el buen Jair Jair, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros Bien, bien, buenas tardes Estamos aquí para innovar los deportes aquí en Tampico Y queremos que Tampico crezca Queremos que Tampico tenga más gente Y una muy buena atracción para Tampico Contigo un poquito, ¿de qué se trata esto? Es un jet ski conectado a una manguera de 15 metros Y de ahí arriba está una tabla Una tabla donde son dos propulsores Pues toda la fuerza que tú ejerces en el jet ski Sale por los propulsores que tienes al lado de las piernas Y eso te mantiene más con tu equilibrio Con tu audacia y todo Te levanta Y pues ya tú decides y quedarte estático Empezar a moverte ¿Es dentro de lo que es aquí en la orilla? Claro, es dentro O sea, ya cuando uno de tus propulsores de los pies Ya empieza a agarrar Que ya baja porque se mantiene arriba Cuando ya va arriba, abajo Ya puedes tú elevarte desde ahí Y pues es una atracción muy buena para aquí Para todos los tampiqueños ¿Tu nombre por favor? Michel Carreño ¿Y bueno, eso quién lo puede practicar? Todas las personas Tenemos un límite que es de 40 kilos Y un máximo de 120 No es necesario saber nadar Lo único es Que nos hagan caso a nosotros Cuando les damos las instrucciones Y nada más es no tenerle una fobia al agua Que cuando caigan No se desesperen porque el flotador Y el flyboard lo saben salir Pero eso es todo nada más ¿Cómo se llama realmente todo esto? ¿Cómo se dice? Flyboard Es este Fue inventado por un francés ¿Entonces esto va a estar ya aquí con ustedes? ¿A partir de cuándo? A partir de la otra semana Va a tardar a partir del No, yo creo que en dos semanas más Como el lunes En dos semanas arrancamos ¿Y esto va a rentar para la gente? Esto va a rentar para la gente Los precios apenas vamos a tener Porque nos los van a mandar Con el socio que tenemos de esta De esta De esta empresa Y vamos ahora a conocer en redes sociales Igual al periódico A todo El costo que va a tener Lo que va a incluir Y pues yo les recomiendo Que se suba a todo el mundo El que pueda Que es una experiencia inolvidable ¿Ustedes tuvieron un curso especial Para más o menos ir explicando Y hacer todo esto bien? Tuvimos un certificado Necesitamos certificarnos Para poder adquirir un Para poder adquirir un No, no Una distribución Necesitas tener dos instructores Y pues nosotros fuimos A certificarnos a Cancún A pues para que nos dieran La certificación Para poder estar aquí En la renta Y tenemos que pedir Los precios de marina Pero ya con un Con un certificado De flyboard Ya es Es menos Menos Papeleos Y menos todo Con la marina ¿Ustedes donde van a estar ubicados? ¿Aquí en esta zona? Vamos a estar ubicados En el Soccer Beach Ahí está Antes de llegar A las escolleras Ahí enfrentito Están unas palapas De madre Mero enfrente Ahí vamos a estar En la renta Pues yo creo que Asisten lejos Acerca la gente Por la atracción Va ahí En las imágenes De Barista Pérez Para el Ceportes Manuel Hernández Mero 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 Gracias.